Fíjense que resulta que la Chilindrina está contenta porque acuérdense que el Chavo, regresan todos los programas del Chavo por VIX a partir de hoy. No, ayer, ayer el 18, empezaron ayer, empezaron a transmitir los programas del Chavo por VIX. Acuérdense que había un pleito entre Televisa y los herederos, pero ya se arreglaron y ahora va por VIX. Y entonces eso dice la Chilindrina. A ver, ¿qué pasó? María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como la Chilindrina, dijo que aunque había prometido retirarse ya de los escenarios, el amor del público la ha hecho reconsiderar dicha idea. Estuve un poco retirada después de la pandemia. Yo dije, ya la Chilindrina la voy a guardar. Dios me dio fortuna de trabajar 48 años, porque fueron 48 años de no parar un momento. Hasta que la pandemia me sentó y me puso en mi cama. Y después para levantarme de mi cama, qué trabajo me ha costado. Benditos a Dios, empiezan de nuevo reconocimientos, cosas que no puedes decir que no, porque es el premio a tu labor de tantísimos años. La actriz dijo que nada le hace más feliz que saber que los programas de El Chavo del Ocho y Chespirito regresarán no solo a la televisión abierta, sino también que formarán parte de la programación de las plataformas digitales. Sí, pues yo no sabía de la televisión abierta. Yo creía que iba a ser todo por plataforma, pero no, me dicen que también el Canal 2 va a empezar a pasar todos los días. Pues qué bueno, bendito sea Dios, es un nuevo premio que me da la vida. Y aparte que se llegó a este acuerdo, el tan esperado acuerdo, para que ustedes también siguieran vigentes y que las nuevas generaciones los conozcan. Claro que sí, bendito sea Dios, todos los problemillas que tuvimos en algún momento están solucionados. Entonces yo estoy muy bien con El Hijo de Chespirito y todo va muy bien. El legado continúa bien, señora, considera en manos de quien se encuentra el legado, considera que va a ser parado. No, 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 por supuesto, todo lo maneja El Hijo de Chespirito, absolutamente todo. Y considera por última parte con la señora Florinda Mesa nada, señora. Yo no sé de esas cosas, si ellos tengan arreglos o no los tengan, es cosa de ellos. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Pues ya nos vamos, Marta.